Mousse de frutilla para diabéticos. Necesitamos 30 gramos de gelatina light de frutilla, medio litro de agua fría, medio litro de agua caliente, 50 mililitros de leche light, 120 gramos de queso crema light, una clara de huevo, mejor si es light, edulcorante a gusto y frutillas para decorar. Nada más. Nada más. Has visto que son pocos ingredientes. Ingredientes que podemos conseguir en la tienda más cercana de tu casa o en el mercado, supermercado. Es decir, sería. Siempre hay un sector light, ¿no ves? Sí, siempre hay un sector light y podés conseguir todos los ingredientes. Aquí empecé a hervir medio litro de agua. Esto es para disolver mi gelatina. Ya está caliente. Aquí tengo dos sobrecitos de gelatina de frutilla. Sí, no de frutilla, de frutilla light. ¿Por qué no sin sabor? Porque si no, a veces la gelatina sin sabor es muy espesa. Entonces, para darle mucho más sabor a nuestro y potenciar el sabor. Para que nuestro cerebro no note que es light. Claro, para que no te quees light. Aparte es rica, o sea, que no hay diferencia. Claro que te acotás que todo lo que era light era como feo, desabrido. Pero ahora ya... Ha cambiado, ha cambiado bastante. Te engaña. Claro, te engaña el sabor porque ahora ya ocupan mejores productos. En vez de azúcar ocupan edulcorante. Como en esta receta estamos variando algunos ingredientes. Claro, puede ser stevia. Acá tengo dos sobrecitos equivalentes a 30 gramos. Por acá tengo agua, medio litro de agua hervida. Que esto es para disolver y se eliminen los granitos de la gelatina. Enseguida nada más vamos a colocar agua fría, también medio litro. Es decir que de agua estamos ocupando un litro de agua. Esto despacito porque viste que algunos padres se rompen. Por el cambio de temperatura. No hay que echarle caliente y de golpe frío. Eso es lo que nos ayuda cuando yo empiezo a revolver. Porque si está todo unificado, o sea que está todo recto, o sea sin moverlo. Se rompe por la fricción y el cambio de temperatura. A cambio si vos estás revolviendo no va a pasar nada de eso. Por acá lo dejamos más o menos a que repose. Y por acá voy a comenzar a batir la clara de huevo. La clara de huevo en esta receta nos ayuda a que sea un poquito más esponjoso y aireado. O sea para que tenga un poquito más de consistencia. Y así tiene que quedar punto nieve. Punto nieve o que doble su tamaño. O sea que esto es más o menos un minuto batiendo. Acá Chichis porfa me vas ayudando. Vas a ir colocando la leche light. O leche descremada también la pueden ocupar. Sin parar de batir. Sí, sin dejar de batir. Ahí podés ayudarte igual con la varilla de mano. Ahí vas colocando poco a poco para que se vaya añadiendo. Luego de eso edulcorante líquido o en polvo también funciona. Yo le puse una cucharada. Esto es bueno para que obviamente no quede desabrido. Ni sin nada de azúcar. Y la crema. Eso. Mira, por acá tengo queso crema light. Queso crema. ¿Eso lo pongo acá o acá? Aquí. Anda colocándole de acá. ¿Todo? Sí, todo, todo, todo. Son 120 gramos más o menos. O sea es medio bote. 120 gramos de... Ahí. Y vas revolviendo. Aquí ya está. Mira, llegó nuestra clara a punto nieve. La dejamos de batir. Te ayudo ahora con nuestra máquina de batir acá porque la varilla. Tecnología, tecnología. Porque como es más espeso el queso crema, se complica un poco colocando con la varilla o con la espátula. Así que esto lo vamos a revolver. Oye, Chichi. Importante porque veo que se hace como... Claro, se vuelve como grumo. Entonces hay que eliminar los grumos para que todo esté completamente líquido. Y aquí ya hemos mezclado ya todo lo que era la gelatina con agua caliente, agua fría. Teníamos edulcorante, teníamos queso crema, leche. Lo batimos todo por este lado. Había batido las claras a punto nieve y la estoy incluyendo y el último batido. Si se acabó la corriente porque te veía haciendo así. No, no, no. Está aquí. Está todo controlado. Y aquí lo voy batiendo y luego de haber batido hasta que esté completamente integrado, lo llevo a estos paires y mínimo cuatro horas para que se enfríe y solidifique lo que es la gelatina. Y listo, para disfrutar la deliciosa mousse de frutilla, nuestra preparación del mousse en unos paires. Yo lo puse en esto, pueden ser en unas copas desechables igual porque también lo puedes hacer en forma de emprendimiento para venderlo porque es bastante económico igual y quién no ama el mousse de frutilla. Esto lo llevo mínimo cuatro horas a la nevera, no al congelador porque si no se me va a cristalizar todo lo líquido porque tiene mucha cantidad de agua. Así que solo a la heladera, mínimo cuatro horas y luego se solidifica y ya disfruta.